Una vez le confesé Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a hacer Igual que ayer los dos Y con calor Él me dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a hacer Igual que ayer los dos Y con calor Él me dirá Vivo solo por tu amor Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces él me dijo que Me amaba a mí también Y ahora que lo vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a hacer Igual que ayer los dos Y con calor Él me dirá Nananana Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Nananana Si tú y yo Volvemos a Nananana Hacer igual que ayer los dos Nananana Y con calor Él me dirá Nananana Vivo solo por tu amor Vivo solo por tu amor